Doctor Isaac, ¿qué está haciendo la unidad familiar para promover la lactancia materna? Estamos trabajando todos los días, se trabaja en lo que los médicos explican a sus pacientes o desde que se inicia un embarazo, les explica realmente cuál es la importancia de la lactancia. Nada más se les orienta respecto a cómo se debe lactar, cómo se debe amamantar la educación para la salud y los diferentes servicios de apoyo, trabajo social y sus pláticas que tienen con las embarazadas. Doctor, para los que nos ven y para los que nos escuchen brevemente, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Más barata, se le puede dar al bebé en cualquier lugar, en cualquier momento. No requiere más que de una buena nutrición de la madre.